Molestando del carril 5, se dio la salida, ya un ejemplar de montó a su jinete, rápidamente por la parte de afuera, a la punta se fue Champagne Root, la parte interior, Legendas Dior, y por la parte interior, Munimbicto va desplazándose a la punta, con dos cuerpos y medio, segundo va quedando Champagne Root, Teluraga, avanzando en el tercero, en la parte de afuera, viene acomodándose Miriality, cuando faltan 900 metros para la meta, adelante se fue ahora Honey Lady, segundo va quedando Munimbicto, afuera Teluraga, avanzando en el tercero, Miriality queda en el cuarto lugar, después va quedando Champagne Root, 24, Honey Lady por delante, Miriality está en el segundo, en el tercer puesto, viene avanzando Teluraga, por la parte de afuera, viene acomodándose Alfonsine, cuando faltan los últimos 500 metros, cuando faltan los últimos 500 metros, Honey Lady tratando de escaparse, en el segundo, Miriality, Alfonsine, Teluraga, vienen avanzando, tercero y cuarto, 48, 13, Honey Lady está por delante, en el segundo lugar, trata de llegarle por la parte de afuera, Miriality, en el tercero está avanzando Teluraga, Honey Lady por delante, mantiene tres cuerpos en la delantera, en el segundo, Miriality, en el tercer puesto, Alfonsine, adelante está Honey Lady, Miriality, está segundo, en el tercero, Alfonsine, adelante se mantiene, Honey Lady la ganadora, segundo para el ejemplar, y Miriality sobre Alfonsine, más atrás, Teluraga con Flor Pálida, en el último lugar, el caballo, cinco, Flor Pálida, sin jinete, Catira, bella manía.